Vamos a continuar amigos, porque ¿qué es el neuroma de Morton que padece la reina Letizia? Síntomas y tratamiento. Vamos a ver el siguiente vídeo. Pisando fuerte, aunque con tacones bajos, así camina la reina. No lo hace ni por cuestiones estéticas, ni porque sea más fácil bajar las escaleras. Es por motivos médicos, por lo que cada vez es más frecuente verla con zapatos planos o casi planos. Tiene una afección dolorosa llamada neuroma de Morton. Una compresión del nervio que acaba por inflamar el nervio. La inflamación se convierte en una inflamación crónica, como un dolor muy intenso. Una dolencia que en ocasiones le impide hacer uso del calzado alto que solía llevar muy habitualmente en el pasado. Calzado elegante, estrecho y quizá con un poco de tacón es cuanto peor pueda calzar un paciente que tiene un neuroma de Morton. En la casa real, donde cada detalle es importante, podríamos pensar que esto afecta al protocolo, pero estaríamos equivocados. La etiqueta recomienda, el protocolo siempre es recomendado, nunca es obligatorio. Si doña Leticia tiene una dolencia que le impide llevar tacones, entonces ella puede llevar zapato plano perfectamente. Pese a ello, hay algunos asuntos que toca adaptar, como el taburete que se le ha ofrecido durante el besamanos en Países Bajos. El estar de pie, pues aumenta la sintomatología. Así, con los pies cerca de la tierra, la reina se abre camino sin tropiezos en su último viaje de estado. Si tenemos los problemas de Leticia, señora Cabello, ¿qué opina usted? Pues que voy a opinar, pues que se cure y ya está. Bueno, en fin, con la que está cayendo en España, hombre, yo lo siento por ella, porque me gustaría que no le doliera nada, pues como a cualquiera. Todos los problemas, además, difíciles son muy dolorosos. A mí me han dicho que eso es muy doloroso, pero bueno, que se mejore y ya está. De los ponentes de la reina no voy a opinar, me preocupa más la voluntad que tiene su marido de cumplir con la Constitución y las atribuciones que le reconoce la Constitución que podría aplicarlas. Gracias.